Cada viernes del mes, en el Noticiero 2, en la noticia primera edición, TV2 premia a las mamás. Escribinos tu mensaje al 0387-154-827650 o buscanos en Facebook. Sorteamos nuestros especiales combos de premios. En este mes de la madre, TV2 está junto a vos. En este mes de la madre, TV2 está junto a vos.